Contento, feliz de poder representar Barranquilla también en Cali, una linda ciudad, linda gente, un club con mucha historia y bueno, gracias a Dios se pudo conseguir la décima para que la gente, el hincha de Cali disfrute, sin duda, la verdad que gracias a Dios al esfuerzo, a la dedicación, el amor por la profesión y la constancia, también tenemos un gran equipo, grandes jugadores y eso me ayudaron a conseguir la décima. Si en este momento lo llamaran a usted, lo convocaran a la selección Colombia, ¿usted qué contestaría? ¿Afectaría? Sí, sin duda, ese es el sueño mío de siempre, pero con la ayuda de Dios poder estar ahí cuando Dios le plazca y cuando el profe decida, así que siempre voy a estar con los guayos listos. Teo, y un título con valor agregado, siendo capitán en el Cali y guiándolo futbolísticamente. Sí, un compromiso muy grande, ¿no? En una institución, ya han pasado grandes jugadores, jugo el colombiano, una institución donde me dio la oportunidad, llegamos de 16 y bueno, junto con el profe y los compañeros pudimos llegar a la cima donde una estrellita en Navidad es muy linda. Teo, y ayer todos tus compañeros elogiándote, caso de Jarol Preciado, caso de Vázquez, todos elogiando el trabajo que hace dentro del campo y fuera de eso. Sí, gracias a Dios, han seguido el camino, la experiencia que he tenido en grandes equipos, en la selección y bueno, la verdad que unos muchachos muy respetuosos, muy trabajadores, con hambre de título y es bueno rodearse con gente ganadora. Bueno, y ayer cuando estabas celebrando te hicieron la pregunta, el futuro en el Deportivo Cali, dijiste que lo ibas a meditar, todavía no hay una respuesta o de pronto alguna, algo para que el hincha rojiblanco se pueda ilusionar con un posible retorno de teófilo. Bueno, la verdad que ahora a descansar, a disfrutar con la familia, con los seres queridos, y la verdad que dejo una Cali muy prendida con esa estrella y bueno, esperemos con ayuda de Dios que nos trae el otro año, ojalá pueda seguir en el Cali, que es una gran institución, va a jugar Copa Libertadores y tiene un gran plantel. Pero bueno, siempre el sueño de ponerme la rojiblanca, pero bueno, son decisiones que hay que respetar. Teo, hasta el 31 de diciembre el contrato con el Cali, todavía no lo ha renovado. De pronto un mensaje para la directiva, alguna cuestión de de pronto, ¿teófilo está ahí todavía latente para jugar en junior? Y lo más importante es que estamos activos, ganando títulos, jugando bien, en mi mejor momento, y bueno, el Deportivo Cali es una institución grande y está asumiendo esos proyectos grandes que es armar buenos equipos y pelear títulos, ojalá junior arme un buen equipo, espero que no se quede ahí, que pelee títulos y que pueda llegar a la Copa Libertadores y pelearla. Que ayer llegó Borja y hasta Uribe, no le da ganas de ponerse a jugar con ellos, ponerse los cortos, ponerse la rojiblanca, jugar con ellos, sobre todo con Borja, que dentro del poco tiempo que estuvieron dejaron una gran huella. Sí, son dos buenos jugadores, esperemos que puedan hacer historia en junior, no la han marcado todavía, esperemos como hinchas que la marquen y que son dos grandes jugadores, pero el fútbol colombiano está caracterizado por grandes jugadores y grandes equipos, así que veo a junior por ese buen camino, ojalá Dios quiera que le pueda dar, que nos pueda dar una alegría más a nosotros los hinchas y que pueda armar un buen equipo como quiere la gente, que es jugar bien a la pelota y consagrarse a ganar títulos. Ya la última, Mateo, las puertas abiertas en un futuro, sea un retiro en junior, así sea seis meses, las puertas abiertas. Sin duda, mi corazón es rojiblanco, yo amo la institución, amo la hinchada por todo y la verdad que uno conoce todo lo que se maneja ahí, así que estamos dispuestos a todo y esperemos celebrar esta estrellita que me ha ganado el Deportivo Cali con mucha entrega, amor y pasión y después mirar mi futuro.